Un vito de 60 milímetros con un bocallave que dificulta mucho el ganzuado, los pernos están todos a esta altura como pueden ver aquí, el ganzuado, la apertura se juega solo en esta altura, si no tenemos un gancho como este o similar es difícil colocarlos, ahora les hago ver porque, los pernos son muy altos, desde el primero hasta el último son extremamente altos, yo comienzo siempre con el cuarto, después todo depende si proseguimos con el tercero o el quinto y así después de colocar los pernos posiblemente hay necesidad de leves retoques y logramos la apertura. La dificultad de aquí no son los pernos, es alcanzarlos. La dificultad de aquí no son los pernos. A ver, el cuarto, tercero, segundo, levantamos un poco el primero y vamos a buscar el quinto y el sexto, quinto, quinto, sexto, controlamos el primero, vamos al primero y lo abrimos. Es un bandado muy bonito y security, creo que aquí consiste en la dificultad de alcanzar los pernos porque si no, no es nada difícil, bonito de ver, con un globo muy atractivo. Gracias. 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 Gracias.